Bienvenidos a charlas animadas de ayer y hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía. Y yo soy Lucía Estefano y el día de hoy vamos a hablar de Rick and Morty. En esta oportunidad nos acompaña Mariano Rosales, arroba chacneruda, de los nerds heredadán la tierra. Bienvenido Mariano, muchas gracias por acompañarnos virtualmente el día de hoy. Hola, ¿cómo están? La verdad es que para mí es un gusto también estar acá hablando además sobre esta serie que sinceramente como un fanático de la ciencia ficción y de la animación también es un gusto poder hablar sobre ella. Los nerds heredadán la tierra somos un grupo de profesores que empezamos cuando todavía éramos estudiantes y se nos ocurrió la idea de analizar las distintas manifestaciones de la cultura pop a través de las herramientas que nos había conseguido la academia. Somos de la Universidad Nacional de Cuyo, profesores de literatura, de historia. Queríamos hacer algo con todas esas interminables horas que nos habíamos pasado jugando a los videojuegos, viendo series, leyendo cómics y queríamos demostrar que también eran piezas de la cultura que merecían el análisis y que muchas veces tenían muchísimo para aportar. Bueno, muchas gracias Mariano. La verdad que es un placer tenerte y estoy muy intrigada por saber todas esas referencias literarias y culturales que habrán encontrado en esta serie. Y quédense hasta el final del capítulo que, como siempre y como ya es de costumbre, tenemos un cover musical de un capítulo de Rick and Morty, de una de mis canciones preferidas, preparado por nuestro invitado musical, Juan Zapata. Rick and Morty es una serie de Adult Swim creada por Justin Roiland y Dan Harmon que cuenta las aventuras interestelares y multidimensionales de un chico, Morty, con su abuelo, Rick, y también los demás integrantes de la familia. Y cada capítulo trabaja con diferentes tropos, ideas y formas de la ciencia ficción y también de las sitcoms. Vamos a contar un poquito, como siempre, su contexto de producción, de dónde salió. Como bien dijo August, es una serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon que, si no los conocen, tal vez sí los conocen. Porque, por ejemplo, Justin Roiland es un comediante, actor de voz para animación, que tal vez lo escucharon en uno de mis personajes preferidos de la historia, que es Lemongrab en Hora de Aventura. Y que, si le prestan un poquito de atención, es igual a Morty. Es también la persona que le hace la voz a Rick y a Morty y hace un montón de voces en el programa. Y a Dan Harmon, tal vez lo conozcan, porque fue el creador de una serie que a mí particularmente me gustó mucho, que es Community, una comedia, y que tiene varias cosas en común, más que nada con todo lo del tema del humor metatextual, que, bueno, ya vamos a hablar más adelante. La cosa fue así. Justin Roiland era un tipo con muchas ideas graciosas y con ganas de dibujar y animar, que empezó a hacer con sus amigos animaciones así medio bizarras y podcast de comedia, como un montón de cosas autogestivas pequeñas, ¿no? Y Dan Harmon, por otro lado, que también siempre le gustó mucho todo lo que es el guión, la escritura, siempre trabajando dentro del ambiente, ¿no? De la televisión sobre todo. A principios de los 2000, medio que se cansó de no encontrar un trabajo en la industria, se van a encontrar un espacio en la industria, con un amigo se juntó y decidieron hacer como una especie de... como si fuera un YouTube antes de YouTube. Hicieron como un canal, como una especie de festival comunitario de productos audiovisuales, que se llamó Channel 101, o Channel 101, lo pueden encontrar así en internet, tienen una página. Y ahí fue como un espacio de encuentro para todos los desamparados de la industria, como todos los que no encajaban del todo en hacer una serie tradicional o en un estilo de humor que tal vez no era apto para televisión en ese momento. Y de ahí salieron muchos cortos y cosas. Y uno de los cortos fue uno justamente de Justin Roiland, que es como una parodia muy desquiciada, que tal vez lo vieron, está por YouTube, no sé si se los recomiendo, sinceramente, que lo vayan a ver, una parodia de Volver al Futuro, en donde él hacía las voces de los personajes, que son exactamente igual a las de Rick y Morty, si las escuchan hoy en día, y específicamente ese corto estaba hecho para que a la gente le diera mucha impresión y mucho asco y encontraba el humor en eso, ¿no? Que creo que también es algo que se mantiene un poco algunas veces en Rick y Morty. Pero bueno, hicieron varios de estos cortos, y lo que contaba Justin Roiland es que encontró ahí, al hacer las voces de esos personajes, se encontró como algo que le gustó mucho, como personalidades del científico loco y el pibito que está muy confundido todo el tiempo y tiene miedo. Y entonces se juntaron con Dan Harmon, con quien habían pegado onda, se habían hecho muy amigos. A Dan Harmon lo llamaron de Adult Swim, porque estaban buscando hacer una serie animada, obviamente para adultos. Adult Swim, de paso, es la programación nocturna de Cartoon Network. En Estados Unidos funciona, si acá no lo vemos así, son específicamente animaciones, series animadas y cortos animados hechos para adultos. Entonces, bueno, les propusieron escribir algo para una serie animada, Dan Harmon le dijo, ¿qué tenemos? ¿qué podemos hacer? Y Justin Roiland se acordó de su corto escandalizante de Volver al futuro, y dijo, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y así nació Rick y Morty, ¿no? Podemos hablar un poco de cuáles son las bases sobre las que separa la serie para estructurar y armar los capítulos. En principio, me parece que la serie separa en dos grandes pilares, que son el de la sitcom y el de la ciencia ficción. Respecto del pilar de la sitcom, podemos ver que todos los capítulos, en general, tienen dos historias, una que es la principal y otra la secundaria, siendo en general la principal una historia entre Rick y Morty, por ahí la secundaria de otros personajes de la familia. Y, como suele suceder en las sitcoms, hay algo siempre de una vuelta al status quo. Esto lo hablamos mucho en el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Creo que, obviamente, Rick y Morty, como todas las grandes series animadas, le deben mucho a Los Simpsons. Y, en ese sentido, Dan Harmon, vieron que es como un gurú del guión, ¿no? Él siempre habla de cuál es el camino del héroe en la narrativa clásica y cuál es el camino del héroe en la narrativa para televisión. Claro. Sí, tiene como, muy famosamente, una adaptación hecha de, justamente, el camino del héroe. Lo pueden encontrar muy fácilmente en internet si buscan el círculo de la historia por Dan Harmon, básicamente lo que hizo fue reducir a una estructura circular, a un círculo dividido en ocho partes, a la estructura de guión clásica conocida como el camino del héroe de Joseph Campbell. Totalmente, pero la diferencia es que en el camino del héroe de sitcom o de televisión se vuelve a un mismo punto. Es como que el héroe tiene una herida que es constante, que no se cura hacia el final, sino que queda para el capítulo siguiente. Entonces, aunque hay una salida del mundo común para ir al mundo inusual, digamos, cuando vuelve al mundo común no vuelve tan cambiado, porque eso no permite un siguiente capítulo. La estructura del cuento tradicional, como nosotros la conocemos, tiene mucho que ver con el camino del héroe. El punto de que esto de que el personaje quede en una situación similar a la del principio, pero no exactamente la misma, no se contradice con el camino del héroe. Es parte también de la estructura del cuento. Si bien como que en la sitcom está más sistematizado para mantener produciendo historias, el camino del héroe está esto de volver al punto de equilibrio B, que puede ser el inicio de otra aventura. Y con respecto a la ciencia ficción, uno de los pilares de Rick y Morty está muy anclado, a lo que veis que está muy anclado en la ciencia ficción, desde el punto de vista de que Rick, uno de los personajes principales, además de Morty, tiene su raíz en el primer libro de ciencia ficción, que es Frankenstein de Mary Shelley. Y en el Frankenstein tenemos al primer científico loco, o por lo menos al primer científico loco que se recuerda de la literatura, que es en el modelo que se basaría a Rick, esta persona que fue siguiendo el dominio del conocimiento más allá de lo que debería ir el ser humano, que también es uno de los pilares de la ciencia ficción. Este miedo a que la tecnología rebase la sabiduría del hombre es un tópico que se retoma mucho en la ciencia ficción y subyace hasta en las bases de casi todas las obras de ciencia ficción, de si no habremos ido demasiado lejos. Y calculo que eso, que parte del conflicto del personaje, tiene que ver también con esto, con la idea de que el conocimiento de Rick ha ido más allá de lo que debía ir para su propia estabilidad. No solo se pone en jaque como los límites de la sabiduría y de lo que puede hacer la investigación científica, sino que esto pone en jaque la ciencia ficción en la propia existencia de lo que es ser humano, lo que es ser vivo. Y la ciencia ficción viene a decir, che, mirá, los cyborgs, los robots, los aliens, son seres también, y no están por encima ni por debajo de los humanos. Los humanos somos totalmente insignificantes. Y eso también es algo que, por ahí no sé si es lo que ibas a hablar ahora, que es sobre el concepto del terror cósmico, ¿no? Creo que antes de abordar el terror cósmico habría que hablar sobre qué es la ciencia ficción. Hay muchísimas definiciones de ciencia ficción. A mí una de las que más me gusta es una de Asimov, que dice, la ciencia ficción es ese montón de literatura a la cual le concierne el impacto del avance tecnológico sobre los seres humanos. También hay que tener en cuenta que la ciencia ficción se divide en dura y blanda, va a ser más dura mientras más ancla esté en la realidad y más blanda mientras más permisos se le concedan al autor en cuanto a explicaciones científicas. Bueno, Rick and Morty claramente es más blando que duro, ¿no? Ricky Morty es blandísimo. Es más, bebe muchísimo de lo que se conoce como space opera, que eran obras de ciencia ficción que se escribieron al principio del siglo XX que se preocupaban muy poco por la explicación científica y se preocupaban un poco más por todas las aventuras y todas las cosas que podrían ocurrir en el espacio, digamos. Sí, es como que esta ciencia ficción más blanda en vez de preocuparse por las explicaciones, de pensar cosas posibles, se preocupa por a dónde se puede ir. No importa el por qué, sino qué narrativas puedo generar con estas ideas a partir de la tecnología. Y en ese sentido pienso que Rick and Morty, como dijo Luis hace un rato, partió de Doc y Marty de Volver al Futuro y Volver al Futuro no te explica nada. Dice, ah, este es el condensador de flujo y sirve para viajar en el tiempo. Listo, ya está. Y después es una idea divertida y una narración sobre el viaje del tiempo. Tal vez los que me conocen saben que Volver al Futuro es mi película preferida de todos los tiempos, valga la redundancia de los tiempos. Y hay algo bastante, no sé si simpático, interesante, o si es que no se animaron, que los creadores de Rick and Morty todo el tiempo dicen, e incluso en la serie se dice literalmente, que no se meten con los viajes en el tiempo. No quieren hacer historias de viajes en el tiempo. Y hay como un par de explicaciones que dieron. En general suele generar narrativas muy complejas o muy rebuscadas o muy enroscadas y querían correrse un poco de eso. Lo que yo creo y que también dijeron es que querían alejarse un poco a la referencia obvia de Volver al Futuro porque ya estaban haciendo dos personajes que estaban claramente muy basados en los personajes de Volver al Futuro. Entonces era como, bueno, vamos a corrernos todo lo que podamos. De hecho, hay un detalle simpático que si ven en todos los capítulos en los que aparece el laboratorio que está en el garage de Rick, hay una caja que dice cosas de viajes en el tiempo y está con un estante. Y la joda ahí es como que literalmente archivaron la idea de los viajes en el tiempo porque no la van a usar. Como la tienen guardada. Tal cual. Igual en la cuarta temporada hay un capítulo en el que se meten con los viajes en el tiempo y justifican argumentalmente por qué dentro de la ficción no se meten con los viajes en el tiempo. Bueno, sí, justamente de ese capítulo dicen que es como una moraleja de aprender por qué no vamos a meternos con los viajes en el tiempo. Me gustaría que me cuentes un poco sobre la relación entre Rick and Morty y el terror cósmico y Lovecraft. Sí, la relación está cantada desde la intro que aparece una de las criaturas inventadas por Lovecraft más conocidas Cthulhu Cthulhu como quieran llamarlo porque en realidad es un nombre que está hecho para que sea difícil de pronunciar que es este monstruo humanoide con cabeza de pulpo entonces bueno partiendo desde ahí es obvia la referencia porque bueno Lovecraft es un escritor de ciencia ficción también era muy fanático de todo lo que era la mitología también era una persona que intentaba mantenerse actualizada con los avances científicos y de pronto en esta amalgama entre desesperación tristeza y imaginación incluso imaginó que los seres humanos éramos solamente una mota de polvo en un universo lo cual creo que es real pero él pensó qué pasa si en realidad además de ser una mota de polvo en un universo increíblemente grande no hay cosas terribles acechando allá afuera y nosotros nos mantenemos cuerdos porque hemos tenido la suerte de no haber tocado esos lugares tan oscuros del conocimiento básicamente lo que él planteaba es que el ser humano al ser consciente de su pequeñez en el universo multiverso y al darse cuenta de lo poco que valía su existencia iba a enloquecer o en realidad su idea era sentir miedo a partir de esta idea de pequeñez esta idea de futilidad de la vida del ser humano más o menos dando una idea rápida del terror cósmico sería eso en la literatura de Lovecraft hay un montón de dioses dioses como nosotros podríamos llegar a concebirlos pero en realidad son seres terriblemente antiguos que tienen un intelecto que a veces es malvado o a veces simplemente obedece leyes que para nosotros son incomprensibles y podrían acabar con nuestra vida del mismo modo que nosotros acabamos con los virus o las bacterias que vienen arriba de nuestra mesa cuando limpiamos básicamente tal cual bueno de hecho en Rick and Morty hay un capítulo en el que se ve muy bien es este que Rick muestra que en el motor de su nave hay un universo chiquito y cuando entran ahí ellos también tienen un universo chiquito adentro entonces lo que planteo un poco es esto nosotros vivimos en un mundo donde puede haber estas criaturas mitológicas dioses esos terrores cósmicos enormes nosotros al mismo tiempo podemos ser terrores cósmicos hacia otras criaturas pequeñas insignificantes y así sucesivamente se forma como una especie de puesta en abismo infinita tengo una pregunta con relación a esto de Lovecraft y los terrores cósmicos que suenan como monstruos contra los que no se puede pelear tal vez de ahí viene el terror calculo pero digo ¿cómo hacía para generar una tensión una historia posible? bueno en la narrativa Lovecraftiana te arrimás a lo desconocido y salís perdiendo entonces los cuentos en general no terminaban muy bien el protagonista casi siempre estaba loco desde el arranque del cuento y decía aquí en mis últimos atisbos de cordura dejo esta nota contando sobre lo horrible que vi pero bueno también creo que justamente Ricky Morty se ríe un poco de esto y le hace frente porque bueno Lovecraft era una persona muy racional a principio del siglo XX nosotros somos del siglo XXI y medio como que ya lo tenemos asumido que somos pequeños seres en el mundo y el humor vale viene de eso y también se dice que el humor sirve para descargar tensiones claro y es justamente reírse del terror cósmico y hacer como una especie de humor cósmico en el que nos reímos de nuestra propia pequeñez no quería perderme la referencia de decir que un poco de este terror cósmico también se puede ver en el capítulo en el que se borran la memoria es un poco esta idea de que el conocimiento nos lastima o el conocimiento puede ser dañino entonces la idea de borrarse los recuerdos para mantenerse cuerdo es tremendamente lo de Craftiana digamos esto que dijiste vos recién Lu sobre cómo contar una historia cuando luchás contra monstruos superpoderosos sobre los que no tenés chance me hace pensar que Enric Amorti le da una vuelta en donde el monstruo todopoderoso es Rick claro estaba pensando exactamente eso particularmente en las últimas dos temporadas sucede eso Rick es ese monstruo de alguna manera podría decir que hay algo de esto que dice Mariano del humor cósmico de típico chiste de dar vuelta a los términos y ver qué pasa dice bueno en vez de que el protagonista sea el super indefenso el protagonista es el super poderoso lo que pasa es que también Rick obedece a un arquetipo que está dando vueltas de hace mucho que se relaciona con las cartas del tarot hace poco hicimos un programa sobre las cartas del tarot y descubrimos que la mayoría de los arquetipos de las cartas del tarot sirven también para contar historias y Rick correspondería al tarot número uno al mago que el mago es el que tiene control sobre el mundo espiritual y el mundo físico es una figura que nos encontramos en muchas historias y que pocas veces incluso es el maestro el protagonista porque en realidad el mago ya sabe lo que va a pasar el mago ya la tiene clara y ya vio el final de la historia es un poco así muy pocas veces lo ves a Rick sin el control de la situación claro a mí particularmente el personaje de Rick como decía Gus que es un poco el monstruo me hace ruido porque justamente eso me parece difícil o me parece problemático para una narración escribir un personaje que sea tan invencible y que además le importe todo tampoco que nunca le afecta nada o muy pocas veces y se lo ve como muy de lejos siendo afectado o estando triste por algo para todos los problemas que le aparecen saca una solución inventada de su laboratorio en un segundo y es como siempre tuvo la solución siempre sabía todo y también está bueno pensar como lo que decías en donde Lovecraft veía el terror hoy desde la posmodernidad desde el siglo XXI vemos una comedia sí, claro yo pensaba que esta visión de mundo del terror cósmico que tiene que ver con la insignificancia de nuestra existencia lo asocio mucho al nihilismo y como eso nada importa y si nada importa ¿qué cosas le damos sentido? ¿qué cosas de nuestra experiencia nos ayudan a encontrarle un sentido a la vida? me parece que Rick and Morty explora mucho particularmente en las dos primeras temporadas esta búsqueda de un sentido de la existencia con Mr. Misics con este este ser con el que Rick vive que es una conciencia colectiva diferentes maneras de existir que bueno que es un tema muy grande en la ciencia ficción y lo comparo mucho con Bojack este existencialismo yo la verdad que investigando para este capítulo leyendo sobre Rick and Morty lo único que hizo fue que me guste menos Rick and Morty me guste más Bojack creo que este existencialismo esto de que solo existimos y no somos nada entonces le damos sentido a las cosas a partir de nuestras acciones Bojack la serie lo explora en los personajes los personajes se enfrentan a ese absurdo de vivir dándole sentido a los vínculos humanos lo que se va encontrando mientras que Rick and Morty es totalmente pesimista y realmente no encuentra ningún sentido nada pero explora este sin sentido no tanto en los personajes como lo hace Bojack en el desarrollo de personajes sino en los dispositivos narrativos de la ciencia ficción creo que Rick and Morty usa los multiversos bueno el viaje en el tiempo en la última temporada que le da una vuelta de tuerca etc todos los tropos de la ciencia ficción los usa para decir bueno nada es nada es algo que ya hacía la ciencia ficción pero Rick and Morty es muy metatextual y todo el tiempo está haciendo un comentario sobre los dispositivos narrativos en ese sentido hablamos del humor hace un rato Rick and Morty está parado en el terreno de la parodia o de la sátira un término que podría arrojar un poco de luz también sobre la utilización de la ciencia ficción en Rick and Morty es el término ficción especulativa la palabra ciencia ficción es como una mala traducción de science fiction una palabra norteamericana que obedece a un modo diferente clasificar las ficciones entonces por ejemplo no me acuerdo qué autor pero creo que era Borges el que decía que prefería el término ficción especulativa y justamente lo que hace Rick y Morty es especular sobre estos mecanismos narrativos de la ciencia ficción sobre estas teorías de la ciencia ficción para explorar la soledad del ser humano creo que también Rick and Morty todo el tiempo juega con las simulaciones ante la imposibilidad de comprender o de no sé si de comprender pero abarcar la realidad en la que vivimos arma simulaciones simulaciones entonces tenemos un videojuego donde Morty juega a tener una vida paralela o una raza alienígena que se especializa en armar simulaciones para estafar a Rick todo el tiempo durante toda la serie hay diferentes simulaciones que son como pruebas diferentes de cómo puede ser el relato eso creo que también viene un poco de la obsesión por los relatos y por los por los géneros y por lo metatextual de uno de los creadores que es Dan Harmon que para los que vieron Community lo van a reconocer porque era como la gracia de Community ver cómo repetían formas y clichés de otros géneros metiéndolos en la serie y que en Rick and Morty pasa todo el tiempo de hecho hasta los títulos de los capítulos hacen referencia a películas con juegos de palabra con los nombres de los personajes claro yo veo una gran diferencia entre Community y Rick and Morty y también entre Bowjack y Rick and Morty que es no puedo decirlo ahora de una manera un poco más académica pero el corazón de la serie Community más allá de jugar con las formas narrativas y los géneros terminaban los capítulos con los vínculos humanos que eran un poco artificiosos yo lo vi de nuevo ahora Community durante esta cuarentena y no sé si me gustó tanto como la primera vez que lo vi pero Rick and Morty parece despojarse de todas ganas de querer generar algo con corazón como realmente nada significa nada y eso es una cagada y listo chau pero particularmente lo veo en la tercera y cuarta temporada creo que hubo un cambio bastante grande entre la primera y la segunda y la tercera y la cuarta a mí me da la sensación yo viendo la tercera como que les dio vergüenza el corazón que mostraron en la primera y la segunda más allá de todo tenían estos momentos como cuando Bert Persson el hombre pájaro le dice a Morty che ¿sabés qué significa? la frase de Rick significa siento un gran dolor por favor ayudame y encontrábamos como todas esas cosas y de hecho en un momento Rick dice che ahora tengo una nueva catchphrase mi catchphrase es amo a mis nietos entonces esa soledad y esa desesperación ante lo inabarcable del universo Rick por lo menos lo lo salvaba con sus vínculos con su familia con sus nietos y se perdió completamente eso no sé qué opinan ustedes no estoy tan de acuerdo porque no creo que se haya perdido completamente tal vez se se hizo más espaciado noto otros problemas en las últimas temporadas pero no sé si es ese creo que siguen estando esos momentos pero me siguen pareciendo poco tal vez lo estoy comparando con cosas como Bojack que bueno no se puede comparar eso tiene otras intenciones claramente en los momentos en los que lo vemos a Rick derrotado no es cuando pierde contra un alienígena porque nunca pierde en ese sentido sino que es cuando lo vemos que se queda solo que pierde a su familia y eso pasa spoiler alert va a sonar la corneta del spoiler acá al final de la temporada al final de temporada 4 con lo que nos quedamos es con un Rick con el que toda su familia se cansó de él y lo dejó solo y lo vemos triste y casi nunca lo vemos triste pero en los momentos en los que está derrotado y triste es cuando pierde sus vínculos entonces sí es cierto que le falta mucho a la serie explorar en ese sentido pero por ejemplo en capítulos como ese aparece en capítulos como los de Pickle Rick aparece pero es cierto que está como muy espaciado y que tal vez podría ponerle un poquito más las pilas en eso porque es muy interesante de ver y también creo que lo que decís que lo que les da vergüenza del corazón que puede ser muy cierto que tiene algo como el cringe de no querer aparentar ser muy sentimentalista que también creo que es una manera de diferenciarse de la sitcom porque si bien es una sitcom en el sentido estructural y narrativo lo que lo diferencia de la sitcom o lo que lo hace una sitcom más moderna o postmoderna justamente es que en vez de tener un final feliz al final como era costumbre en las sitcom tradicionales siempre los finales son horribles en Rick and Morty como tal vez en Lovecraft por ejemplo pienso en el capítulo que creo que es mi preferido que se llama Total Rick Call en el que aparece este como parásito que crea recuerdos falsos y entonces todos piensan que ven a sus familiares de toda la vida pero en realidad son unos monstruos alienígenas que le inventaron ese recuerdo y bueno y tienen que ir matándolos a todos y ese es como un capítulo que revierte todos los clichés de la sitcom en donde el momento emotivo estaba en los recuerdos como me acordaba no sé por qué de este capítulo de los Simpsons en el que Bart y Lisa se pelean y se amigan porque recuerdan cuando eran chiquitos y Bart le compartía el helado a Lisa que es un momento hermoso pero bueno lo que hace en este capítulo es justamente lo contrario es tienen que pensar en los malos recuerdos porque eran los únicos que eran reales los únicos que eran sus verdaderos familiares y amigos eran los que con los que tenían malos recuerdos y además ese capítulo termina mal con Mr. Poopy Bat Hole que le disparan y todo mal entonces es como medio una anti-sitcom en ese sentido claro claro también quería decir que que si bien el mismo nombre del capítulo hace referencia a la película Total Recall a mí toda esa cuestión absurda me hizo acordar un poco más al cuento que es un cuento de Philip K. Dick que se llama Podemos recordarlo por usted al por mayor un cuento muy recomendado que también tiene su parte cómica y la verdad es que varias obras de ciencia ficción cómicas o sea para la ciencia ficción no es algo extraño la comicidad porque bueno cuando nos ponemos a especular llegamos indefectiblemente a lugares que nos resultan graciosos hablando de de la humanidad de Rick a mí me parece que es un detalle importante y es una de las razones por las que la serie también te dio tanto gancho porque nos encanta ver como estos personajes invencibles estos antihéroes aún a pesar de estar tan alejados de nosotros Rick a pesar de ser tan poderoso de saber tanto sobre el universo aún así sigue teniendo sentimientos humanos es algo que al público le gusta ver y también es algo muy difícil de mantener porque tiene que haber una tensión constante con respecto a la frialdad y con respecto a mostrar sentimientos y esto es algo que hasta la tercera temporada se mantenía muy muy bien y en la cuarta me parece que directamente no se toca mucho y más que avergonzarse siento que que lo pasan por alto y bueno termina de la forma en la que termina con una familia que parece ignorarlo que es una vuelta de tuerca interesante con respecto a la temporada en la que pareciera que terminan ignorando a Jerry totalmente sí claro es cierto a mí me pasa que hay algo que veo en toda la serie desde el punto uno que es algo que siempre me hizo ruido y recién hoy me pude identificar que es que el problema de Rick and Morty es la idea de que ser cruel es signo de inteligencia toda la serie muestra a Rick como una persona muy cruel que trata muy mal a todo el mundo y que cree que sabe todo y en ningún momento la serie te lo retrata como que está mal eso de hecho Rick es súper cool es divertido y siempre tiene razón al final vos Luis decías que recién al final de la cuarta temporada se lo muestra derrotado yo lo tomaría con pinzas porque no sabemos habría que ver cómo empieza la primera claro sí lo hemos visto así otras veces y no pasó nada o no pasó nada o al final era todo un plan de él o por ejemplo el final de la segunda se muestra que Rick termina en una prisión intergaláctica pero más o menos lo que me están contando es la única persona que puede vencer a Rick es Rick mismo como que él sí tiene que entregar para poder vencerse pero la verdad es que Rick siempre tiene razón y trata muy mal a todo el mundo y entonces está como esta idea de que la inteligencia viene de la mano de crueldad y que Rick es muy infeliz entonces la gente puede decir ay pero Rick que es un personaje muy perturbado está muy triste le pesa toda su inteligencia todo lo que sabe sobre el mundo y me parece que es medio peligroso ese pensamiento y es algo que yo le critico a la serie acerca de cómo retrata este antihéroe que es que nos habilita o habilita a un espectador o más que habilitar a un espectador es lo que retrata que la crueldad es signo de inteligencia y que no hay nada que hacer con eso y que si sos una persona muy inteligente muy cruel a vos te pesa y que es un peso para vos mismo y la serie por la contracara de esto es que muestra a la amabilidad a la buena gente a Morty cuando quiere tener una buena acción lo muestra como tonto todo el tiempo las acciones buenas se retrata como tontas y si Morty tenía razón después hay un epílogo en el que no en el que estaba equivocado tenía razón Rick y digo esto me parece que no está bueno lo que dije hace un rato más veo rico de Morty más me gusta Bojack Bojack hace cosas malas Bojack se muestra engreído y mejor que los demás y la serie te retrata claramente Bojack está mal Rafael Bob Waksberg el creador de Bojack de hecho tematiza y le importa mucho y lo tematiza particularmente la quinta temporada el tema de che es peligroso empatizar con estos personajes yo no le hice Bojack para que empaticemos que nadie lo quiera Bojack en cambio Rick es un personaje muy querido digo insisto no es problema de los espectadores para mí que la serie hace que lo quieras porque siempre tiene razón al final si y incluso cuando los personajes los demás personajes que lo critican a Rick o que son como antagonistas de él bueno son justamente los antagonistas son los villanos contra los que hay que luchar son los malos o es Morty claro la idiotez de Morty o la idiotez de Jerry o la idiotez de Beth total quería decir que por un lado me parece que el tema de Rick teniendo la razón tiene que ver con la posmodernidad y por un recurso que usan mucho en la serie que es reírse de los grandes relatos de la modernidad tipo ser buena persona y y todas las cosas que por ahí se le ocurren a Morty también reírse un poco de bueno de las narrativas que hemos venido teniendo desde hace mucho de bueno vamos a rescatar este personaje pero en el camino vamos a matar 20 guardias claro y creo que otra parte de la crueldad de Rick viene por otra raíz literaria que es con el escritor Charles Bukowski Bukowski es un tipo que bueno viene de la generación Beat que es una generación de escritores que criticó el sueño americano por así decir y estuvo en contra de él Bukowski va un paso más allá es muy parecido a Rick con respecto a que bueno es un viejo que se la sabe todas se la pasa alcoholizado y hay mucha gente que lo admira y lo sigue y hay algo que es indiscutible que bueno que su literatura puede ser buena pero la verdad es que era un viejo de mierda claro un tipo machista un tipo que como se la sabía a todas no comulgaba con nada que es el tipo que se ponía borracho en tu casamiento y vos lo habías invitado porque era el gran Charles Bukowski y te vomitaba encima del pastel de bodas así lo terminan echando y bueno la gente o sea todos sentimos cierta empatía con estos personajes o como Doctor House estos genios que se la saben todas y que por eso se pueden saltar todas las normas sociales y me parece que es un personaje muy negativo para seguir y creo que también despierta cosas malas de nosotros porque en realidad también sentimos empatía porque es nuestro deseo quizás de ser tan buenos en algo que bueno que podamos hacer lo que queramos y aún así salirnos con la nuestra claro a mí me parece que lo peligroso es insisto no es problema de los espectadores sino que es de la obra misma que la obra habilite estas cosas como modelos a seguir y que esté representado de una manera como positiva y sin perjuicios claro para mí tiene mucho que ver con como las dos maneras de representar al antihéroe que se pueden ver en los últimos años doctor house o no sé a don draper en madmen o el de los sopranos como ese antihéroe que ya quedó viejo definitivamente ya quedó viejo que es como este cool pero que es una mierda y después está este otro antihéroe más de hoy de ahora más del bien por suerte que es un antihéroe que de verdad es una porquería y que con quien no esperamos empatizar como Bojack del que vemos sus miserias claro pero también vemos las miserias y vemos que es una porquería Rick de ambos de Bojack y de Rick pero la diferencia es que la serie el relato te lo representa diferente bueno pero en base a eso y también comparándolo con Bojack me parece interesante pensar cuál es la postura de la serie en el sentido de cuánto entiende la responsabilidad de los creadores de los comunicadores que pasaron dos cosas bastante similares como le habíamos contado en nuestro capítulo en uno de nuestros capítulos de Bojack el creador Rafael Buxler se enteró de que Harvey Weinstein era fanático de Bojack y lo afectó un montón estuvo como con una crisis así existencial pensando qué ve este tipo en esta serie tenemos que hacer algo al respecto no puede ser que la gente esté viendo a Bojack como un modelo a seguir reflejándose en este personaje horrible entonces la serie literalmente lo puso en palabras literalmente la serie decía no queremos que se identifiquen con este personaje horrible y de hecho lo vimos a Bojack siendo miserable siendo patético y en cambio leí que al principio de la temporada 3 los creadores de Rick and Morty Roiland y Harmon decidieron no sé si conscientemente creo que de hecho dijeron que no fue algo consciente pero decidieron contratar escritoras mujeres que hasta las primeras dos temporadas en todo el writer's room en todo el equipo de escritores no había ninguna mujer mal ahí Rick and Morty mal ahí Adult Swim sobre todo y entonces a partir de la tercera temporada el staff de escritores se volvió casi 50 a 50 hombres y mujeres y a partir de eso y a partir de que también la serie empezó a ser más larga empezó a ser más popular también y a tener muchos más seguidores empezaron a aparecer un montón de fans el famoso y temido fandom de gente tóxica y horrible que empezó a acosar a las escritoras y a mandarles amenazas y hacer todas esas cosas horribles que hacen online de perseguir a la gente porque no le gustó algo que hizo pero bueno leí a Dan Harmon respondiendo a eso y condenando eso también como diciendo no puedo creer que esta gente esto es horrible o sea dando un montón de razones por las que eso está muy mal y diciendo que lamentablemente no puede controlar a la gente que mira su programa cuando es un programa tan popular que es cierto pero por otro lado también es cierto que está haciendo una serie que habilita a un personaje como Rick a ser un cool que la gente sigue y que es el protagonista ¿no? Sí la verdad que la serie me parece bastante mala en lo que es representación de género y en general cada vez que tocaron que tematizaron cuestiones de género como por ejemplo el VEG del test lo hacen de un lado totalmente como ridiculizándolo creo que la serie todo el tiempo se cree mejor que todo lo demás que lo políticamente correcto que todo y de hecho algo que me pasó mucho en la segunda temporada que creo que va más allá del género es que antes la serie era metatextual y parodiaba otros géneros o subgéneros de la ciencia ficción de otros dispositivos narrativos y en un punto la serie empezó a hablar de sí misma un capítulo que me fastidió mucho a mí de la cuarta temporada fue el sexto que es el tren que me pareció un capítulo tan vacío que me pareció como una especie de masturbación de Dan Harmon ahí mostrando lo virtuoso que es como contador de historias pero no me no me generó nada pero pienso que era algo de género como una actitud de la masculinidad de estar todo el tiempo por encima y de querer explicar y de querer que está por encima de todo como lo tiene Rick y un poco creo que lo tiene es algo como inherente a la obra a la serie claro muestra como dos costados de la masculinidad que es Rick el que se crea un capo rey del universo y por el otro lado está Morty que cada vez que es sensible o algo es medio ridículo al serlo entonces no es un retrato muy sano de lo masculino podríamos decir que es una sátira y decir Rick and Morty muestra esto y dice che miren esto está mal como por ejemplo pasa en algunas series como It's Always An In Philadelphia o como he visto a veces no siempre en South Park que te muestran a personajes así muestran que eso está mal pero en Rick and Morty no entendés de quién se está riendo la sátira si Rick siempre gana claro si al final Rick siempre gana y Morty pierde con respecto al tema masculinidad y tema género Rick y Morty está muy mal pero también creo que tiene que ver que no lo justifica de todas maneras que el objetivo de la serie es ser políticamente incorrecto y está todo el tiempo intentando crear ese ese sentimiento en el espectador de decir bueno no estoy tan de acuerdo con esto o incluso sentirse ofendido y se ríe justamente también del espectador y pasa varias veces me parece con varios temas y no sé qué tan bien está porque yo no no creo que por el hecho de decir que es una serie humorística se justifique que demos mensajes erróneos también estoy muy de acuerdo con eso creo que a veces la excusa de la comedia se puede usar para justificar cosas que no están buenas igual insisto Rick Amorti es muy graciosa particularmente las primeras temporadas tienen gags y ideas que me parecen brillantes pero a veces con esto de ser políticamente incorrectos hacen cosas que no están buenas como tiene varios chistes islamofóbicos durante toda la serie tiene chistes sobre violación que la verdad que no no le veo la gracia digamos digo se puede hacer humor de cualquier cosa pero hay que ver de qué te reís te estás riendo de las violaciones o te estás riendo de cómo los medios retratan las violaciones de qué te estás riendo y a veces Rick Amorti es muy vago en eso podrías justificarlo ah no no es una sátira pero yo la verdad a veces no encuentro tanto la crítica veo representaciones bastante románticas de cosas y se me escapa al igual que siempre decimos con respecto a la animación que es algo que baja la guardia del espectador y que hace que uno pueda compartir mensajes que tal vez de otra manera serían muy pesados o muy complicados el humor hace lo mismo creo pero ambas la animación y el humor como bajan la guardia para lo bueno también bajan la guardia para lo malo entonces hay que tener un poco más de cuidado ¿no? con de qué nos reímos muy bueno sí totalmente una cosa además que quiero aclarar es que se escucha mucho este argumento de que bueno pero es un chiste o sea si no te reí es porque no tenés sentido el humor pero algo muy bueno que no me acuerdo de quién lo escuché pero creo que era un comediante que decía sí está bien obviamente es un chiste todos entendemos que es un chiste pero ¿por qué golpear para abajo? eso significa ¿por qué reírte de los que están abajo tuyos? de los que vos en una situación de poder siendo en este caso una serie muy popular en prime time hecha por dos chabones blancos con todos los privilegios que tenés alrededor de eso ¿por qué te vas a reír de los que tienen menos privilegios que vos? pudiéndote reír como también lo hace Rick and Morty de estructuras sociales que están mal del racismo de un montón de cosas de las que también se ríe pero bueno sabés dónde frenar sabés cuál es tu responsabilidad cuando estás haciendo un chiste así y sabés que podés hacer que gente tóxica como muchos fans de Rick and Morty especialmente estos que acosaban a estas escritoras simplemente porque no les gustó un capítulo que escribieron o sea estás habilitando un montón de gente a hacer un montón de cosas porque tenés una responsabilidad al ser un creador de contenido de la que tenés que ser consciente totalmente por eso para mí Rick and Morty donde gana es cuando se ríe de los clichés y de las cosas cristalizadas de las estructuras narrativas cuando se ríe de que las películas de atraco son todas trilladas y son todas iguales para mí gana ahí porque está ríéndose de lo que sabe y se está riendo de la pereza digamos de otros escritores que me parece que bueno ok esa es una inteligencia que te banco pero cuando hay como una superioridad hacia grupos que están marginados o sea a mí me encanta la serie pero lo mismo me pasa con Breaking Bad y también encuentro el mismo fallo acá tenemos un hombre blanco heterosexual prevaleciendo sobre todo el universo en Breaking Bad Walter White prevalece sobre latinos prevalece sobre la mafia claro es un hombre blanco heterosexual acá tenemos lo mismo el terror cósmico se convierte en humor cuando vemos a un hombre blanco heterosexual riéndose porque se pudo tener relaciones sexuales con un planeta entonces ahí está y además el chiste está en mirá lo masculino que es este personaje que bueno que se acostó con un planeta o que se acostó con una entidad una mente colmena por ejemplo también si lo analizamos desde un punto de vista político y de relaciones de poder sale perdiendo la serie si terminemos tal vez con una nota un poco más feliz de Rick and Morty la verdad yo reviéndola para hacer este capítulo no podía parar de reírme de los capítulos tienen un timing que es una maravilla es impecable tienen unos gags que funcionan o sea si uno no funcionó tenés cinco más atrás que sí funcionan y son increíbles o sea lo bueno que tiene el querer hacernos reír que no tiene por ejemplo querernos asustar es que con el humor se puede ir más lejos con el humor nosotros tenemos otro pacto ficcional y por lo tanto perdonamos más cosas pedimos menos explicaciones y eso abre muchísimo más para poder especular para poder reírnos y para poder pensar también sobre las cosas que pueden estar escondidas allá afuera en el universo o el multiverso totalmente bueno nos baja la guardia más que el terror definitivamente claro más que el terror sí nos baja la guardia la verdad es que hay muchísimas cosas que decir porque es una serie que tiene muchísima tela para cortar pero también me gustaría recomendar un antecedente de la ciencia ficción que es Douglas Adams que es el que escribió la guía del viajero intergaláctico que tiene un humor bastante parecido al de Ricky Morty desde el punto de vista que especula sobre las posibilidades que hay en el universo y se ríe un poco también de la pequeñez del ser humano lo recomiendo incluso a los que no les gustó tanto la película porque la verdad es que los libros no tienen desperdicio tiene ideas muy graciosas también hay un ser que viaja por todo el universo un ser inmortal que se aburre y encuentra como único entretenimiento insultar a todos los seres existentes en el universo en orden alfabético tiene un montón de ideas muy locas y me hizo acordar muchísimo humor absurdo que tiene me hizo acordar muchísimo a Ricky Morty genial bueno me encantó la recomendación habiendo llegado al final del capítulo les dejamos con nuestro invitado musical Juan Zapata que se va a presentar y nos va a hacer un cover de Goodbye Moon Men uno de los temas más hermosos que tiene la serie hola soy Juan Zapata y junto a mi amigo Facundo Besteiro que se encargó básicamente de producción bajos coros atmósfera magia todo logramos hacer este cover de Goodbye Moon Men que en nuestra opinión es medio polémico es el mejor tema de Ricky Morty así que espero que lo disfruten les mando un abrazo y un beso a todos en sus casas de la ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, good boy Cosmos without hatred Diamond stars of cosmic light Clouds are shining through endless night And everything is one in the beauty Goodbye, mormen We say goodbye, mormen Goodbye, mormen We say goodbye, mormen Oh, goodbye Goodbye, mormen Goodbye, mormen Goodbye, bruh Goodbye, dear Goodbye, mormen Goodbye, mormen Shut the f*** up about mormen Eso fue Juan Zapata con un cover del tema Goodbye, mormen Que es uno de mis preferidos, si no mi preferido Muchas gracias, Juan, por esta hermosura Y bueno, eso fue todo, amigos Muchas gracias por escucharnos Como siempre, saben que pueden seguirnos y escribirnos a Instagram y Twitter Donde pueden encontrarnos como Charlas Animadas También nos pueden escribir a charlasanimadas.gmail.com Nos encanta escuchar sus recomendaciones, las sugerencias que nos dan, sus comentarios Y cualquier cosa que tengan ganas de contarnos, nos encanta saber que están del otro lado Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Charlas Animadas de Ayer y Hoy Donde no solo pueden escuchar los capítulos, sino también ver contenido extra como recomendaciones Y también escuchar los covers musicales que vamos subiendo Yo soy Lucía Estefano Y yo soy Agustín Ibarlucía Hoy nos acompañó Mariano Rosales, arroba Chuck Neruda Mariano, ¿dónde te podemos encontrar a vos? Y contanos un poco dónde están las redes de Los Nerds Heredarán la Tierra Que nos pueden buscar en Instagram como Los Nerds Heredarán la Tierra Y así nos pueden encontrar también en Evox y en Spotify Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Tomás Lerner y Micaela Padrón Grabamos esto el 13 de junio de 2020 En plena cuarentena por el COVID-19 A la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina Aunque Mariano está en Mendoza, ¿no? Sí, sí, en Mendoza Muchas gracias, muchas gracias por invitarme Ha sido un gusto tener este capítulo crossover con ustedes Muchísimas gracias a vos por venir Fue muy bien Nos escuchamos la próxima Eso es todo, amigues